De 15 años, obvio, menor de edad, fue detenido dos veces en menos de un día, en 10 horas. Lo detuvieron primero con un arma, lo soltaron, y al rato lo detuvieron de nuevo tirándole piedra a un patrullero. Y también creo que lo liberaron. Está Luchi Bañez con más detalles. Luchi... Sí, Jorge, es así. Aproximadamente a las 5 de la tarde fue detenido por primera vez en el Cordero Saavedra y las vías. Y posteriormente a las 2 de la mañana, es decir, apenas pasó al otro día, otra vez fue detenido. Un chico de 15 años, que lo fue a buscar a su mamá. ¿Qué puede ocurrir para que una persona tenga este comportamiento? Le decía al comisario mayor, con quien le vamos a pedir más detalles, al comisario mayor Oscar Lazarte, para que un niño, porque es un niño de 15 años, actúe así. ¿Cómo le va? Sí, buenos días. Bueno, como dice usted, ayer a las 5 de la tarde se realizó el procedimiento. Controlaron a este menor de 15 años y le secuestraron un arma de alto cálibre, una 11-25. Posteriormente se lo entregaron... fue entregado a disposición de la justicia. El Senado, el juez menor, dispuso el cálculo que ha sido así, dispuso la libertad del niño y se lo entregaron a sus padres. A posterior a la noche, a la madrugada de ayer, 2 de la mañana, también en el patrullaje, lo avistan de nuevo. Este niño percata la presencia del móvil, empieza a correr. Obviamente a esa hora el móvil hace la persecución, controlado obviamente, ¿no es cierto? Y al momento que lo quiso prender, empezó a arrojar piedra y rompeó el parabrisa del móvil. Y fue nuevamente trasladado a la sede de juicio. Comisario, ¿cuál es el motivo de la persecución de la segunda vez? Esto, que el móvil avista al chico y empieza la huida a él porque se siente, calculo, se ha sentido perseguido. Y ahí empieza una breve persecución, fueron una cuadra más o menos. Se detiene el menor y empieza a arrojar el elemento contundente del móvil. ¿La policía advierte alguna situación sospechosa como para detenerlo en ese momento cuando lo empieza a perseguir? Justamente, la actitud de él es el que hace que la patrulla lo persiga. En estos casos, adolescentes de 15 años, dentro de lo que es el trabajo de ustedes, ¿quedan los antecedentes en algún lugar? Sí, sí se registran los antecedentes, pero hay veces que por ley el tema de protección al menor, no es cierto, no conocemos nosotros fehacientemente los antecedentes que tiene el sujeto, en este caso, menor. ¿Usted aquí en este caso porque fue con un lapso de tiempo muy corto? Exactamente, exactamente. Si bien fue en la misma zona, el móvil ya lo conoce, no es cierto, ya sabía que había sido prendido. También llamó la atención eso, ¿no es cierto?, de que había sido prendido temprano y que ya estaba deambulando a esa hora. Bueno, eso también hizo que el móvil procediera el control. ¿En los dos casos fue retirado por sus padres? En los dos casos tengo entendido que los retiró, sí, la madre. Es decir, que en este momento también está en libertad después de haber hecho eso, después de haber ayudado piedra a un patrullero. No hemos tenido novedad de otra detención al mismo, así que supongo que debe estar en libertad. Y usted, comisario mayor, como padre, como, bueno, también responsable de la seguridad, ¿no?, de lo que ocurre en la ciudad. ¿Qué reflexión hace de este tipo de casos? Y yo como padre, sí, hago la reflexión, porque tengo una nena de la misma edad y, bueno, todo depende, cálculo, de, como todos dicen, ¿no es cierto?, todo empieza en el seno familiar, la contención, la educación, ¿no es cierto?, el tema de la escuela. Este chico no sé si estará escolarizado. Bueno, sí, es preocupante en este caso, ¿no es cierto? Y jóvenes así, de esa edad, con un arma, ¿son más peligrosos que otras personas mayores? Y yo calculo que sí, porque ellos saben que tienen un grado de impunidad. O sea, ¿pueden usar el arma con más facilidad? Y depende de cada menor, cada menor, ¿cierto?, es una cuestión muy particular, muy personal, ¿no es cierto? ¿Y tendrán conciencia de lo que tienen en sus manos? Yo creo que sí. Sí, sí, totalmente. ¿Luchí? Que pueden matar. Exactamente. ¿Sí, Jorge? No, casualmente, mire, y tiene que ver con esa última pregunta, repasar con el comisario, la pistola 11-25, que él dijo de grueso calibre, comisario, es una pistola, o sea, hay fuerza de seguridad. Yo recuerdo haberla visto en el ejército cuando dice servicio militar, es una, la pistola 11-25, una pistola y no se consigue en cualquier lado. Claro, es una pistola de guerra. Claro. De guerra. Claro. Por eso digo, cuando un chico dice, ¿tenía una pistola así? No era una pistola cebita lo que tenía. No, no, es una, aparte que un calibre grande, ¿no? Es una bastante grande de aspecto inclusive, ¿no es cierto? Claro, hay que ver cómo le llega a las manos a un chico de 15 años una pistola así. Bueno, listo, gracias, comisario, disculpe usted la molestia. Luchi, ¿algo más? No, por favor, gracias. No, nada más, Jorge. Nada más, muchas gracias. Ok. Bueno, este, libre la dos veces y ahora qué hay que esperar, que roben a algún lado, qué sería ahora, cuál, que le pegue un tiro a alguna persona, qué sería lo que hay que hacer. Qué difícil, ¿no? Yo no sé, se habla mucho, y sobre todo a partir del caso de la Bulaye, de la baja de la edad de imputabilidad de los chicos. Yo no sé si esa es la solución, no, la solución no es, o sea, puede ser un paliativo la solución, pero algo hay que hacer, ¿cómo puede ser un chico con un arma de guerra detenido, libre al poco tiempo? A las 10 horas vuelve a estar preso por tirarle piedra a un patrullero, vuelve a estar libre. ¿Y ahora qué? Tendrá que pedirle un tiro a alguien, no sé. Es que la pregunta casi inmediata, que recién un poquito lo hablaban en el móvil, es el contexto en el que ese niño se crió, el contexto en el cual tuvo contacto con las armas, el contexto en el cual aprendió cuáles son las cosas que hay que hacer. Y me parece que es una ecuación tan compleja y tan difícil de analizar, pero siempre decimos lo mismo. Aparece la educación, aparecen las oportunidades, aparece una sociedad que excluye, aparecen un montón de cuestiones que ninguna por sí sola explica lo que nos pasa, pero todas forman parte de un mismo problema. Es que sí la explica, o sea, sí, eso explica el chico, pero no explica por qué la sociedad tiene que sufrir eso. Exacto. O sea, la sociedad sufre dos veces, porque la sociedad, el resto de la sociedad, también sufre la exclusión social, los problemas económicos, todo. Lo mismo que sufrió ese chico lo sufre el resto de las personas. Pero además, el resto de las personas también tiene que sufrir al chico. Que lo encañona con un arma, que lo apunta o que le roba. Es complicado, obviamente que la solución de fondo es una sociedad más justa, una sociedad mejor, sin duda. Pero como esa sociedad más justa y mejor no llega nunca, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer? Pero tampoco podemos resignarnos a que no llega nunca, porque si no, nunca vamos a tomar las decisiones que hay que tomar a largo plazo. Porque de verdad que las soluciones no son para mañana. Lamentablemente es así, y hasta que no entendamos eso y no empecemos a trabajar para eso, vamos a seguir, porque además, otra cosa, no es que esta realidad se va a mantener. Cada vez va a ser peor si no empezamos a trabajar en soluciones profundas y reales. Porque podés bajar la imputabilidad, podés llenar cárceles de personas, pero si vos no vas al fondo de la cuestión, nada va a cambiar. Al contrario, cada vez vamos a estar peor, como nos viene pasándose un montón de años. Sí, comparto eso. Pero a veces pensar solo de esa manera también te lleva a decir, bueno, que ande un chico con una 11.25 en la calle y no hay problema. ¿Cómo que no hay problema? Si hay problema, quedando un chico con una 11.25 es peligroso para el resto de las personas. Sí, bueno, pero también en ese periodo de formación, como sociedad, si queda liberado ahí nomás, también vos aprendés eso. El chico. Aprende que entra y sale. Claro. Bueno, por eso te digo que... Con mucho frente. Está claro que la situación no es simple, es compleja. Y está claro también, porque hay antecedentes en el mundo que si no construimos una sociedad mejor, no quiero decir ni siquiera más justa, una mejor sociedad, es muy difícil solucionar los problemas de inseguridad y todo. Pero para algo está la policía y la justicia, porque algo tiene que hacer en el mientras tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!